hola cómo están hermanos esta es la explicación de la canción Miel San perdón la canción grande y fuerte de Miel San Marcos se las quería explicar estoy usando una guitarra Fender Strat americana también acá abajo estoy usando el timeline aquí tengo un delay dotted 8 se escucha así y aquí en el segundo tengo lo mismo pero el volumen del delay está más bajo no escuchan y aquí estoy usando un overdrive este es un overdrive pesado es segundo nivel este es mi primer nivel acá este es mi primer nivel y este es mi segundo nivel si quieres que se escuche bien la canción necesitas un overdrive pesa más como lo diré más grueso entonces esto lo que vas a para esta canción vamos a empezar rápido rápidamente vamos a empezar con la intro en la intro vas a estar usando el delay que tiene menos volumen o si tienes un mismo delay tienes que hallar el balance entre porque si este delay lo uso para texturiar y el otro lo uso más como para ritmo tienes que hallar un balance porque ahorita de la manera que tengo este el del para texturiar si lo uso para ritmo se va a escuchar muy sucio y no se no te vas a poder definir ya cuando toques con todos entonces yo toco solo en una iglesia y esta es la hallado que hace que se escucha como no tengo dos guitarristas se escucha relleno con esta con mi versión pero si te la voy a enseñar entonces estamos aquí en la vamos a hacer la octava de la va a decir los tonos rápidamente la mi re mi fa mi do la lo voy a decir rápidamente otra vez la mi re mi fa mi do la la voy a tocar rápidamente entonces así es como hago la intro nos vamos a pasar rápidamente al verso donde canta grande y fuerte y ahí nomás le hago como textura no le tienes que estar exactamente pero te voy a decir como le a veces le hago yo lo más fácil que he encontrado lo más fácil que he encontrado entonces estamos en la octava de la que y si tienes aquí tienes que prender el late do el que tenga más volumen en el delay para que tengas más repeats todo lo que hago es uno uno dos uno uno dos uno entonces dos arriba uno bajo y el delay se encarga de lo demás disculpen este entonces lo que estoy haciendo es la y sol y a veces le hago una pasada y a veces le hago una pasada y unas personas le hacen como a este es como el tipo original pero eso es más difícil encuentro que esto es más fácil grande y fuerte es nuestro dios grande y fuerte entonces si me entienden más o menos entonces cuando va hay una pasada que es cuando va al coro cuando dice y fuerte es nuestro dios entonces la si do destino que está haciendo aquí está si do la y no do si do re ni te vas a tocar rápido oh destino 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 entonces casi la mayoría de la canción también aquí cuando se va grande y fuerte le apago el delay y es cuando meto el otro overdrive que tengo todo todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mute en vez de porque ahí se escucha y se escucha mejor si ven como se escucha y se escucha mejor lo que estoy haciendo son puras powerpots y al final que viene como siendo ahí le puedes meter le pongo el delay cuando se va acabando si quieres hacer un solo le puedes hacer pero si tengo mucho que no toco esta canción entonces el solo si está un poquillo porque normalmente lo que hago entonces si tengo rato que no la toco entonces tengo que ensayar normalmente yo no hago solo o también le puedes atar un person pero si bendiciones hermanos si tienes preguntas déjame saber si quieres otros tutoriales quisieras otros más bien explicaciones de canciones ahí deja tus comentarios y yo aquí estoy para su servicio Dios les bendiga y espero que les guste este video bendiciones